El clima de inseguridad que vive Playas de Rosarito puede verse reflejado en el número de muertes violentas acaecidas. Si comparamos el año 2010 con el presente, las muertes violentas aumentaron un 36%, mientras las autoridades, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como de la Policía Municipal, posicionan a Rosarito como la ciudad más segura de Baja California, el número de muertes violentas impiden que la percepción de la ciudadanía respalde esas aseveraciones. En 2010 se vivieron 23 muertes violentas en el periodo comprendido de enero a octubre, mientras que en lo que va de 2011, 36 personas han perdido la vida de manera violenta, lo que representa un aumento de más del 35% en el mismo periodo. Por otro lado, también habría que considerar cuántas de estas muertes se están ventilando en los juzgados como resultado de las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia del Estado. Para ello, platicamos con Ramón Ruiz, juez del Partido Judicial en Rosarito. Ahorita llevamos aproximadamente unos 10 casos de homicidios dolosos que se están ventilando, que están en procedimiento. Estos delitos han sido consignados por el agente del Ministerio Público. Lógicamente, pues están detenidas las personas que se les han detenido en fragante delito o bien dentro de las 72 horas, son los que nos han tocado conocer en lo que va del año. Aproximadamente va dentro de lo normal, de lo que se ha consignado por año. Ha estado un poquito más elevado en este año. Gracias. 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 Gracias.